Cada dolor del cuerpo puede estar relacionado con un estado emocional. Los estudios médicos recientes están investigando la relación estrecha entre el dolor físico y los estados emocionales de las personas. De hecho, la doctora Susan Babbel, especialista en psicología de la depresión, nos explica que es muy común tener dolores en el cuerpo por una emoción nerviosa. En este video, queremos enseñarte algunos tipos de dolores del cuerpo que están relacionados con estados emocionales. No te pierdas esta información tan valiosa. Cada dolor del cuerpo puede estar relacionado con un estado emocional. Según estudios actuales, nuestras emociones están en estrecha relación con el estado físico de nuestro cuerpo. En este sentido, una emoción fuerte puede terminar provocando un dolor específico en algún lugar del organismo. Seguramente has notado más de una vez como el estrés, por ejemplo, repercute provocando dolores en tu cuello. A continuación, te enseñaremos qué está indicando cada dolor del cuerpo para que puedas tomar medidas al respecto. En general, los dolores musculares suelen estar relacionados con el estrés y la ansiedad. Relájate para evitarlos. Dolor de cuello. Estos dolores están en relación con el perdón. Así que si padeces de ellos, piensa a quién debes perdonar. Muchas veces, la otra persona no merece el perdón, pero sí lo merece nuestro propio pensamiento para ser liberado. Dolores de cabeza. Este tipo de dolores se relaciona con la toma de decisiones. Si estás en esos momentos claves de la vida, relájate y siéntate a pensar. La decisión llegará en cualquier momento. Dolor de encías. Cuando te duelen las encías, lo más probable es que tengas problemas con la inseguridad y la falta de compromiso. Dolor de estómago. Si te duele la barriga de manera crónica y sin causa aparente, puede estar indicando que algo es muy difícil de digerir para ti. Nos referimos a emociones o sensaciones que tu cuerpo no está dispuesto a asimilar. Piensa en qué cuestiones pueden estar favoreciendo el dolor de estómago y cuando lo descubras, el mismo desaparecerá. Dolores de hombros. Siempre que tenemos dolores de hombros, es porque tenemos una sobrecarga emocional de cualquier tipo. Evita cargarte con los problemas ajenos para que estos dolores no te ataquen. Dolor en la parte superior de la espalda. Este tipo de dolor hace referencia a lo escasamente sostenidos que nos sentimos a nivel emocional. Buscar apoyo en tus familiares y seres queridos te ayudará con estos dolores. El dolor en la parte baja de la espalda. Puede significar que el dinero te tiene preocupado o que te falta apoyo emocional. Puede ser el momento de pedir un aumento de sueldo o hacerte asesorar por un planificador financiero para que te ayude a utilizar mejor el dinero. Dolor de codos. Cuando tienes dolores en los codos, puede estar significando que te resistes a los cambios. Evita la rigidez y deja que algunas cosas simplemente sucedan. Dolores de manos. Los dolores en las manos tienen dos significados principales. Por un lado, puede estar indicando que tienes miedo de soltar algo preciado para ti. Y por otro lado, puede ser indicio de que hay algo que estás buscando, pero se te está complicando alcanzarlo. Dolor de brazos. Estos dolores indican que tienes una carga muy pesada que no te deja avanzar en tu vida. Dolores de caderas. Estos dolores se asocian al temor, a lo nuevo y a los desafíos. Déjate fluir. La vida es una sola. Dolor de rodillas. Cuando duelen las rodillas significa que te estás sobreexigiendo demasiado. Tranquilo. No tienes por qué darte al 100% en todas las situaciones. Dolor en los dientes. Estos dolores aparecen cuando apretamos los dientes por tensión o estrés. Dolores de pies. Cuando duelen los pies significa que estás deprimido o con el autoestima muy bajo. Dolor de tobillos. Este tipo de dolores se asocia a la falta de placeres y ocio. Y por último, el dolor que causa fatiga, aburrimiento, resistencia y negarse a lo que se necesita para moverse hacia adelante. Comparte si te gustó. Producido por Albert Lennon. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.